Enemigo histórico de la paz Te come el cerebro de tanto pensar Destructor de sueños y de valor Se cruza en el camino cual depredador Suele ser el límite a la imaginación Le aporta el fracaso y desesperación Anida el corazón que no ha entendido Que no es en vano que hoy estemos vivos Presidente audaz e inoportuno Es una máquina constante de vender humo Aniquila el ánimo y la fe No parará de acechar hasta verte caer Sentirás muy cerca el temor Que anidará el camino al error Ya casi ciego no entenderás ¿Por qué motivo no quieres despertar? No dejes que el miedo disuelva tu esperanza Abrazando al cielo Hoy mi mente al fin descansa No dejes que el miedo disuelva tu esperanza Abrazando al cielo Abrazando al cielo Hoy mi mente al fin descansa No dejes que el miedo disuelva tu esperanza No dejes que el miedo disuelva tu esperanza Abrazando al cielo Abrazando al cielo Hoy mi mente al fin descansa 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 Hoy mi mente al fin desan Opening esa Caminando a ningún lado con el cielo como techo Considerando un desecho a este corazón quebrado Apareces y te vas perdiéndote la inmensidad Y yo te busco y he de esperar Atravieso laberintos infranqueables Y me enfrento a los más grandes gigantes Y cuando apareces no hace falta que diga Tú convierres y es la noche en día Se derrite mi orgullo y mi corazón es tuyo Sin pensar, oh, sin pensar Avanzo derribando muros, nada me puede parar Siento que me estoy volviendo más y más irracional Atravieso laberintos infranqueables Y me enfrento a los más grandes gigantes Y cuando apareces no hace falta que diga Tú convierres y es la noche en día Se derrite mi orgullo y mi corazón es tuyo Sin pensar, oh, sin pensar 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 Cada día, cada mañana El sol no parece brillar Se repite la rutina De andar tomando medicina Para la inseguridad Y no me quiero acostumbrar Pero no me quedan fuerzas Para enfrentar este mar Arriba la melancolía De recordar buenos días No me deja levantar Hay heridas en mi piel Y hay soledad Hay heridas en mi piel No sanarás dolor Hay heridas en mi piel Y hay soledad Hay heridas en mi piel No sanarás dolor Si tú no estás Oh, oh, oh Paletines de ilusiones Que yo deberé guardar Que yo deberé guardar Porque existen situaciones Que nos agotan por completo Las ganas de intentar Hay heridas en mi piel Y hay soledad Hay heridas en mi piel No sanarás dolor Hay heridas en mi piel Y hay soledad Hay heridas en mi piel No sanarás dolor Si tú no estás Si tú no estás Si tú no estás Si tú no estás No sanarás dolor 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 Enviste sin piedad, cortándote el aliento, justo en el pecho otra vez. Son inútiles, en vano los intentos, para que sea al revés, para entender lo que siento. Tengo que comprender, volverá nuevamente, no se resigna si no vas, buscando dominar. Todo mi cuerpo y mente, intentará hacer de mí, solo una sombra inerte. Cuando el dolor invade, toda tu propia carne, deberás decidir, si simplemente huir. Quiero enfrentar el reto, de seguir en el juego, traspasar la pared, poder creer es simple. Llegando al lugar, más oscuro y siniestro, tocando fondo al final. Sé que resurgirá, la llama de ese fuego, que hará resucitar, mi corazón casi muerto. Cuando el dolor invade, toda tu propia carne, deberás decidir, si simplemente huir. Quiero enfrentar el reto, de seguir en el juego, traspasar la pared, poder creer es simple. Discríbete al canal. Cuando el dolor invade Toda tu propia carne Deberás decidir Si simplemente huir O enfrentar el reto De seguir en el juego Traspasar la pared Poder creer sin ver No te rindas aunque duela Avanzas sin retroceder El viento en contra se avecina Pero lo podrás vencer Rompe hoy tu propio récord Aunque cueste esta vez No dejes que nadie destruya Tu razón de ser Antes que volver atrás Lucha con todas tus fuerzas No te harán renunciar Si es lo que sueñas Lo podrás lograr No te rindas aunque duela Avanzas sin retroceder El viento en contra se avecina Pero lo podrás vencer Rompe hoy tu propio récord Aunque cueste esta vez No dejes que nadie destruya No dejes que nadie destruya Tu razón de ser Antes que volver atrás Lucha con todas tus fuerzas No te harán renunciar Si es lo que sueñas Lo podrás lograr No te harán renunciar No te harán renunciar No te harán renunciar No te harán renunciar Paísque es lo que presup Wür 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 Easter glaube que決 certle Poli